Un año más la Policía Nacional de Torremolinos Benalmádena ha celebrado su festividad en un ambiente de compañerismo que comenzaba con una misa en honor a los santos ángeles custodios. Unos actos a los que ha asistido el alcalde de Torremolinos y el primer edil de Benalmádena, así como representantes desde Guardia Civil, Policía Local, compañeros y amigos de la Policía Nacional en esta jornada tan importante para ellos. Finalizado el acto religioso, todos se han dirigido al Palacio de Congresos de Torremolinos, donde en primer lugar y en el exterior ha tenido lugar un acto muy emotivo con la izada de bandera y las albas a los caídos en acto de servicio. Posteriormente y ya en el hall del Palacio de Congresos ha tenido lugar el acto institucional con las ya tradicionales distinciones a colaboradores y las distinciones al mérito policial, entre otras. No quiero olvidarme de los compañeros que se han jubilado este año, especialmente de aquellos que han fallecido, porque ellos son y serán parte de nuestra historia, son parte de nuestra historia. Celebramos el día de nuestros patronos, los santos ángeles custodios, aquellos encargados de darnos protección diariamente en nuestro quehacer diario. Pero en realidad, la realidad es que son estos hombres que visten de azul y dorado los encargados de velar por todos ustedes. Ellos son sus auténticos ángeles custodios. Ellos son la Policía Nacional, señores. Ellos son su policía. En ese esfuerzo, en ese trabajo diario, algunas veces mal valorado, el cometido principal que tenéis, ese cometido es hacer cumplir la Constitución, el Estado de Derecho. Hacer cumplir el Estado de Derecho significa proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. Y cumpliendo esos preceptos garantizamos la seguridad y garantizamos la democracia también. Y somos conscientes, precisamente, de las demandas que estáis realizando. Por eso, desde aquí, apoyamos, precisamente, la necesidad que tienen las dos comiserías de dotar con más profesionales al cuerpo. Somos conscientes, también, de la falta de recursos y de instalaciones y de la necesidad de una nueva comisería de policía, unas nuevas instalaciones. Un acto que finalizaba con el himno y la ya tradicional foto de familia en la festividad de la Policía Nacional de este año 2018.